Nubes y precipitaciones. Una de las sustancias más asombrosas de la Tierra es una de las más comunes, el agua. Según la temperatura, el agua puede ser un líquido, un sólido o un gas. Y en la atmósfera toma todas estas formas. Aquí está cambiando a gas, a líquido y otra vez a gas. ¿Dónde se origina toda esta agua que nos viene de la atmósfera? La mayor parte proviene de los cálidos océanos tropicales, ya que cuanto más alta es la temperatura, más rápidamente se evapora el agua. Motivando que el calor sea absorbido por el vapor que se escapa. Es difícil de imaginar la enorme cantidad de vapor de agua que penetra en la atmósfera por medio de la evaporación. La cantidad depende de la temperatura. Cuanto más cálido es el aire, más vapor puede contener. De modo que a medida que el aire húmedo se enfría, su vapor empieza a condensarse. Lo podemos observar en la superficie de un vaso frío o donde quiera que se enfríe el aire cargado de humedad. El enfriamiento del aire que ha llegado a saturarse de vapor de agua origina además nubes y nieblas. Así, cuando el aire húmedo de la superficie del lago se enfría, puede verse el resultado. Una ligera niebla. La temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua se llama punto de condensación. Nubes y niebla significan que se ha alcanzado el punto de condensación. Naturalmente, este depende también de la cantidad de vapor de agua disponible, que puede variar tremendamente desde una zona costera al interior de un desierto. Por consiguiente, al menos dos cosas afectan la formación de nubes, la cantidad de vapor presente y la temperatura. Si pudieras poner un fragmento de esta materia prima bajo un microscopio, ¿qué pasaría? ¿Mostraría algún tipo de estructura? Con un portaobjetos, un poco de hielo y un conducto de respiración, puedes observar que las nubes están hechas de diminutas gotas de agua. Si estas gotas microscópicas estuvieran suspendidas en el aire, se llamarían gotitas de nube. Que pueden formarse o desvanecerse en segundos, dependiendo del punto de condensación. Este rápido cambio entre vapor y líquido tiene lugar cuando las nubes están formándose o disolviéndose. Algo que puede observarse más fácilmente si el tiempo se acelera fotográficamente. Los resultados hacen que las actividades normales parezcan un tanto raras, pero los estudios con cámara lenta son útiles para observar el comportamiento de las nubes. Estas nubes se han formado sobre una cordillera, pero a medida que se alejan sobre el desierto, sus gotitas empiezan a evaporarse en su cálido aire. Un comportamiento de las nubes que es muy difícil de observar a velocidad real. Así pues, las gotitas de nube se forman o se desvanecen, regidas por la temperatura y la cantidad de vapor de agua. Pero hay un ingrediente más en la receta de una gota de nube. Unas microscópicas partículas dentro de estas gotitas, que actúan como punto de partida para la condensación. Generalmente estos núcleos de condensación abundan en la atmósfera. El humo y la contaminación industrial proporcionan un gran número de partículas que circulan por la atmósfera y que se comportan como núcleos de condensación que originan nubes. Hasta, lejos del humo y de la contaminación, una ola barriendo la costa puede suministrar semillas para la formación de nubes. Cuando una rociada de mar se evapora, diminutos cristales de sal permanecen flotando en el aire y serán núcleos para gotas de nube. Las nubes, masas de gota de agua generadas en el aire, están constantemente formándose y desvaneciéndose, dependiendo de temperatura, cantidad de vapor de agua presente y disponibilidad de núcleos de condensación. Pero una gotita de nube difiere mucho en tamaño de una gota de lluvia. Si esta esfera representa una gota de lluvia, entonces esta representa una sola gotita de nube. Y este punto, dentro de la gotita, un núcleo de condensación para esta gotita de nube. Una manera de formarse las gotas de lluvia es cuando las gotitas de nube empiezan a chocar unas contra otras, las más grandes engullendo a las más pequeñas, mientras van cayendo a través de la nube. Otro proceso de formación de lluvia empieza en las nubes altas, donde el frío es suficiente para la formación de cristales de hielo. Al penetrar en capas de aire más cálidas, el hielo se funde formando gotas de lluvia. Las montañas ejercen un efecto muy significativo sobre las nubes. Se debe a que el aire, impelido hacia arriba por el enfriamiento de la montaña, hace que su vapor de agua se condense. Subiendo en coche por una carretera de montaña, cuanto más se asciende, más densas son las nubes, produciendo lluvia. Y a medida que ascendemos, la lluvia se convierte en nieve, blanda y húmeda. Escalando la montaña, la temperatura desciende rápidamente y la nieve se hace más consistente. Pero entonces, sorprendentemente, en la cumbre, la precipitación puede cesar. El otro lado de la montaña está despejado y es atractivo. ¿Qué ha ocurrido? La elevación del aire por la montaña produce un enfriamiento tan eficaz que condensa la mayor parte del agua en forma de lluvia y nieve, dejando tras de sí un aire limpio y despejado. Por ello, algunas veces, cuando hay tormenta a Barlovento, esta soleada parte posterior, con su seca nieve en polvo, es un lugar agradable para esquiar. Desde lejos pueden verse los hinchados cúmulos nubosos que se forman sobre la montaña. Un cúmulo que crece lo suficiente como para producir una precipitación importante es un cúmulo nimbo o cúmulo tormentoso. Un cúmulo nimbo puede llegar a convertirse en un violento gigante claramente visible desde más de 200 millas de altura. Un cúmulo tormentoso se forma cuando el aire húmedo empieza a elevarse, estableciendo un tipo de circulación que arrastra más aire cargado de vapor. La totalidad del proceso se llama convección, circulación de aire debida a variaciones de temperatura. Es fácil crear un cúmulo tormentoso de laboratorio utilizando un pequeño depósito de agua, una fuente de calor y colorantes que hagan visibles las pautas de convección. Justo encima de la fuente de calor, una columna de fluido, visible por el colorante, se pone en movimiento. A continuación, mientras la columna ascendente se enfría, un proceso acelerado por el hielo de sus costados, el agua empieza a bajar. Estas corrientes verticales originadas por el calor muestran la clase de pauta de fluido que se halla en los cúmulos tormentosos. Un cúmulo nimbo puede originarse cuando una masa de aire cálido cargado de humedad empieza a elevarse. Pero lo que lo mantiene formándose es el calor generado en el interior de la misma nube por el proceso de condensación. Cuanto más vapor convierte en gotas de agua un cúmulo nimbo, más calor se libera y este calor de condensación es lo que impulsa a estas enormes nubes de convección. Una vez puesto en marcha, un cúmulo tormentoso actúa como una chimenea, absorbiendo aire húmedo y creciendo hasta que los vientos de lo alto arrancan su cúspide y detienen su formación. Un gran cúmulo nimbo puede ser una nube peligrosa. Su turbulento interior cargado de relámpagos todavía guarda misterios, pero hay una cuestión clara. Si se pilota un aeroplano ligero, debe mantenerse a distancia de los cúmulos tormentosos. Pero volar con precaución a través de algunas partes de un cúmulo tormentoso es exactamente lo que estos científicos intentan hacer para sondear la nube y averiguar más aspectos acerca de los procesos que se están desarrollando en su oscuro interior. La ventaja de un planeador sobre una aeronave impulsada por motores es que no puede convertirse en una fuente de contaminación al recoger muestras de núcleos de condensación del interior de la nube. Pero el piloto tiene otra ventaja. Puesto que su aeronave es un instrumento muy sensible que puede percibir las corrientes de aire, envía a la base un gran número de datos sobre las condiciones del interior del cúmulo tormentoso. Extendiéndose sobre el cielo, casi a los mismos niveles que las cúspides de los grandes cúmulos tormentosos, hay nubes que no producen ni lluvia ni nieve, por lo menos no directamente. Esto es porque la mayor parte del agua de estas nubes, llamadas cirros, está en forma de hielo. Desde encima de la atmósfera, los cirros pueden ofrecer una apariencia ondulada. A pesar de que no producen lluvia ni nieve, puede haber una relación entre los cirros y las densas nubes que sí lo hacen. Una teoría es que estos cirros, capas de cristales de hielo, pueden ser transportados dentro de las nubes tormentosas y convertirse en núcleos para los copos de nieve. En las regiones templadas, la mayor parte de nieve y lluvia cae desde nubes en capas, llamadas estratos, formadas por aire que se eleva lentamente y con regularidad. Las capas de estratos se forman frecuentemente sobre los océanos y pueden cubrir grandes áreas, llegando a formar parte del gran ciclo del tiempo atmosférico que lleva agua a la tierra. gota a gota, canalizada en innumerables arroyos, el agua es de vuelta al océano para ser recogida de nuevo y condensada en forma de nubes. de luz en la tierra. ¡S declaración de ile 10, 21, 21, 21, 18, 24, Gracias.